Hace un tiempo realicé un video acerca de la página oficial de Audi donde tú puedes tunear tu auto, ponerle lo que tú quieras y además puedes ver el precio de cada cosa que le pongas también puedes ver el precio final y la fotografía del interior como del exterior del auto entonces estuve buscando y también encontré que la página de Mercedes-Benz de Estados Unidos tiene la misma opción con todos sus modelos para poder crear su auto así que vamos a ver como siempre el auto más caro, vamos a encontrarlo aquí empieza por los sedán, la clase C, la clase E, la clase S la clase S Maybach, que me parece que es el más caro hasta el momento porque es el más full es una alianza entre Mercedes y Maybach ya que Mercedes compró la marca hace unos cuantos años y produjeron el clase S ahora bajamos a los coupés, a ver si encontramos algo un poco más caro aquí están los precios de todo el CLA, que no sé por qué es coupé, acá sale 4 puertas el C-Class y el E-Class ninguno pasa de los 55.000 dólares como podemos ver por aquí pero vamos a seguir bajando a ver qué hay aquí encontramos el S-Class Coupé de 121.000 y el AMG GTS que está en 129.000 es el auto más deportivo de Mercedes hasta el momento pero yo me quedo creo que con el Maybach clase S vamos a seguir bajando a ver qué encontramos las camionetas que no pasan los 55.000 dólares la parte de arriba y la parte de abajo las más exclusivas estamos en 119.000 dólares la G-Class E-Class tampoco vemos los roadsters y convertibles están bien interesantes pero no llegan al precio que yo deseo estoy buscando el auto más caro el S-Class Sedan híbrido y el totalmente eléctrico B-Class bueno, viendo aquí todos los modelos de Mercedes en la descripción del video les voy a dejar la página para que ustedes mismos puedan entrar y puedan editar el modelo que ustedes más quieran vamos en este caso vamos a usar el S-Class Maybach vamos a comenzar le damos clic en Build nos sorprende una gran foto del auto no se le puede mover no es interactiva entonces bajamos y acá están todas las especificaciones y comenzamos a construir el auto es un V12 Biturbo vamos a ver hasta dónde puede llegar no sé qué color deseen pero a mí me encanta el negro pero aquí no hay un precio extra 0, 0, 0 aquí veo que ya comienzan a variar los precios 795 dólares 2,000 3,000 3,950 bueno vamos a ponerle uno de estos dos que son mate aquí puedes ver mate vamos a ponerle el último correcto por 3,950 dólares más ya hemos alzado el precio a 195,925 dólares y aquí veo los aros 19 pulgadas 19 pulgadas todos son incluidos pasamos los de 20 pulgadas que también están incluidos y está aquí los aros clásicos forjados de Maybach por 3,900 dólares vamos a ver cómo quedan aquí están los aros clásicos Maybach que para un auto de lujo están increíbles muy muy bien hechos y por 3,900 dólares más aquí tenemos los 199,825 dólares que no creo de verdad que sea con impuestos ni envío todavía seguimos bajando y le puedes agregar un alerón trasero muy bien 500 dólares ya pasamos los 200,000 dólares seguimos bajando y a ver para las puertas el logo de Mercedes Benz por supuesto para los aros también también para los pitones de aire por supuesto para la placa del auto Mercedes Benz original vamos en 200,000 464 dólares ponemos next ya pasamos a la parte del integrado del vehículo así como viene el auto es muy 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 completo muy 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 lindo de verdad que está el acabado en cuero hecho a mano las pantallas todo es ya de fábrica stock estándar ahora vamos a ver cero dólares cero dólares aquí veo yo el precio aquí cero dólares cero dólares cero mil dólares y mil dólares es un beige titanium gray semi-anhealing leather no sé qué será por mil dólares por mil dólares tenemos o este color o este color creo que cambia un poco los marcos de las puertas verdad si los marcos de las puertas yo le quiero dar un color más más armónico así que lo voy a dejar así por mil dólares más estamos en 201 mil dólares muy muy bien muy bien hecho tiene esta figura de rombos creo que también viene en el estándar a ver si los rombos están estándar en todas las las formas del auto pero vamos a ponerle de mil dólares más solamente para aumentar el precio a ver hasta cuánto llega exclusive rear seat package esto incluye un las mesitas vamos a ver si pueden dar holding tables aquí están las mesitas aquí van las mesas que tú puedes poner para usar tu computadora y puedes echar todo el sillón con este para poner tus pies bueno incluye heated and cool rear cup holder que vendría a ser bueno no tengo el no hay la imagen pero vendría a ser un un cooler para la parte de atrás puede ser para vinos para botellas gaseosas aquí está el refrigerador por mil cien dólares que le está hablando de los vinos las botellas vamos viendo vamos a ver cómo está quedando el interior atrás aquí va el el compartimento que es como un refrigerador para las botellas los cup holders los aquí aquí ven los de las puertas pero aquí deben haber un par que pueden ser o calientes o fríos para mantener las bebidas en vasos ¿no? seguimos bajando o por supuesto las fragancias para el interior del auto que se ponen en la guantera miren aquí en la guantera aquí justo en este lado adentro hay un compartimiento donde tú insertas esa fragancia y el aire acondicionado bota este color que tú quieras hasta por 115 dólares no sé si vienen 4 pero bueno sigamos ya llegamos a los 204 mil dólares ahora vemos la navegación entretenimiento y conveniencia esto sirve para que tú puedas ver la navegación de un lado de la pantalla y el copiloto puede estar viendo una serie de televisión y pueden ver los dos de una misma pantalla tanto el piloto como el copiloto Magic Sky Control que me imagino que es el control para cambiar del vidrio de color también la transparencia del vidrio lo vamos a agregar para poder aumentar el precio correcto estamos en 203 mil dólares aquí están las 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 todo todo lo importante que tiene el auto aquí vemos pónganse que ustedes desean una pausa en este momento porque ustedes mismos pueden leer todo lo que incluye el auto de manera estándar básica más lo que le acabamos de agregar ponemos next y seguimos performance and safety para la velocidad el radio de giro y la seguridad wheel locks muy bien aquí hay una imagen interesante desde que hay algo atrás del logo de mercedes benz 95 dólares y ya no hay nada más en esta página parece que la seguridad en alto nivel ya es básica en este auto 203 mil dólares 984 y aquí viene el servicio yo quiero la garantía de 4 años 5 year common service muy bien no tengo idea de lo que es esto pero bueno vamos a ponerlo automatic alarm notifications automatic collision notification sos emergencias y si te roban tu vehículo donde está el vehículo como se ve aquí destination download parece que es el gps ihead radio es entretenimiento cargador de baterías de emergencia los paneles del suelo pisos en realidad y aquí hay más cosas este pisito para el para el área de carga también quiero la caja quiero la net para estabilizar la carga todo esto reversible base model folding table ajá hook universal para enganchar las cosas que lleves en tu maletera next dios mio a ver y aquí está me parece que a ver vamos a ver esto son todos los extras que les puedes poner al auto ajá muy bien todo está aquí puesto que tú puedes sumar cuanto más o menos es lo que tú le has puesto aparte del precio del auto recordemos que el mercedes maybach es el auto más completo de mercedes el s600 y que también hay una versión bravus bravus es una casa de tuning una casa de preparación exclusiva de mercedes donde ellos llevan a otro nivel estos modelos aquí en mi página de facebook he dejado un link directo a la página de bravus tanto como la de otras casas de preparación automotriz de otras marcas especializadas muy bien no sé si se puede ver la foto del auto en total como queda aquí puedes ver por el exterior como queda color mate los ceros maybach y por el interior el interior que le pusimos agregado todo full lo más posible y llegamos a pagar 207.966 dólares sin impuestos ni gastos de envío a su país recuerden que esta es la página de estados unidos en su país ustedes pueden investigar más o menos cuánto cuesta lo que es el envío cuánto cuesta por los impuestos y ustedes ya más o menos pueden sacar su línea de cuánto costará aquí yo estoy en Perú este auto estaría abordando los 280.000 dólares a 300.000 dólares con todo lo que he pedido y bueno eso es todo por el video de hoy por favor denle pulgar arriba para seguir haciendo videos así suscríbanse a nuestro canal y denle like en Facebook para estar conectados esto fue Autocar Perú y les deseo unas muy buenas noches hasta luego y los hasta luego y y y y y y y y y Gracias.